El planeta está despertando, somos nosotros los que estamos causando todo este daño, ¿qué es lo que está pasando? Uf, a ver, ahí hay cosas combinadas. Estamos en Chile, uno, dos, aquí pasan cosas, se mueve el suelo y la actividad volcánica es un proceso que deriva de donde estamos localizados, estamos localizados frente a un margen activo, tenemos la placa de Nazca frente a Valparaíso, frente a Arica, frente a Valdivia, que se sumerge bajo el continente y genera significidad, volcanes y todo ello. Los incendios se conectan más con procesos hidrometrológicos, ciertamente, que están conectados en parte, ciertamente con la actividad humana, pero también potenciados por la emergencia climática. Entonces, todo este cóctel de factores es una mecha que puede detonar cualquier cosa en cualquier momento y eso también se conecta con los altos niveles de exposición, porque en la práctica no deberíamos tener ningún problema si nos anticipáramos, si no existiera tanta comunidad, asentamiento humano expuesto o niveles de fragilidad. O sea, por ejemplo, hoy día no han comentado, pero ya lo comentaron, el tema de la cantidad de familias que están sin suministro eléctrico en este minuto en Chillán y nos damos cuenta de cómo la electricidad rápidamente desaparece cuando hay incendios.